INTA INFORMA CIREX Las forestaciones de pinos implantados en nuestra provincia y en todo el país están siendo perjudicadas por una avispa llamada CIREX Esta avispa, que ya está declarada plaga nacional mata a los pinos y disminuye la calidad de la madera debido a los túneles y a las perforaciones que hacen los árboles CIREX NOCTILIO es una plaga originaria de Europa y Norte de África que fue introducida en Argentina en 1985 Años más tarde ingresó a la región patagónica juntamente con madera infestada y en la actualidad se distribuye en toda la región en toda el área forestada con pinos alcanzando niveles de daño muy importantes Su importancia reside en que produce la muerte de las plantas que ataca En las plantas atacadas observamos la copa que se torna de un color amarillento luego pasa a un color marrón y además podemos ver gotas de resina en el tronco y en las ramas y orificios circulares de medio centímetro de diámetro aproximadamente La avispa prefiere atacar a las plantas más débiles por eso es fundamental el manejo silvícola a través de podas y raleos que permitan que las plantas crezcan vigorosas El raleo sanitario significa eliminar las plantas que presentan síntomas de ataque de CIREX Se realiza la corta y la quema a ceniza de estas plantas Otra técnica sería enterrar las plantas pero bueno, en esta época, sobre todo en la invernal y en primavera realizamos la quema La avispa tiene parásitos que ayudan a su control y entre ellos tenemos otras avispas parásitas y nematodos que son una especie de gusanos pequeños que esterilizan a las hembras En la región estamos trabajando la inoculación de estos nematodos los cuales son producidos en el INTA de Monte Carlo en Misiones, que es el que abastece las demandas de todo el país El control biológico por sí solo no es eficaz sino que es necesario el manejo integrado de la plaga Queremos agradecer a todas las instituciones con las que trabajamos en el manejo como es la Dirección General de Bosques y Parques de Chubut el INTA de Misiones de Monte Carlo el INTA de Bariloche y el INTA de Esquel Esto fue un mensaje de la Estación Experimental Agroforestal INTA Esquel ¡Gracias!